Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, muchísimas gracias como siempre por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, sobre todo en Instagram estamos teniendo un crecimiento geométrico, muchísimas gracias en este ciclo de la máquina financiera, importantísimo tener claro que todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos, por eso te decimos, envíate un mensaje, Escribe un email, por ejemplo, pero te vas a dirigir a ti mismo definiendo en lo que quieres creer, desechando los pensamientos tóxicos, un mensaje escrito a ti mismo donde expreses que lo que piensas y lo que quieres es posible, no pongas un techo sobre tus sueños, no lo hagas Y debes ser riguroso para realizar tu máquina financiera, tu sueño de emprendimiento y debes hacerlo todo de la mejor manera posible, además es lo más económico, hacer las cosas bien, por eso nuestro lema es obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien Y si encuentras algo que está mal, arreglalo, vive la experiencia, aprende la experiencia de emprender y emprende con éxito, esto es Gerencia para Todos